No puedo aportar mucho más de lo que informó, confirmando sí el deceso de una anciana de 82 años, el departamento incendiado prácticamente con destrucción casi total. Bueno, en estos momentos estamos trabajando con todos los equipos técnicos, es decir, pericias médicas, criminalística y los peritos en siniestro, en este caso puntual, incendio. Que en definitiva van a determinar y van a aportar cuáles fueron los motivos que produjeron el incendio. De todos modos, como dato importante y característico, cuando se llega al lugar hubo que forzar la puerta de ingreso, lo que en principio nos permitiría suponer que no debiera haber nada raro. Bueno, de todos modos, ya le digo, lo que vale y lo que aporta la exactitud del motivo del siniestro es la pericia, no hay otro. Lo que sí tengo que lamentablemente confirmar la muerte de esta señora que, según pude averiguar, vivía sola en el lugar. ¿Y habría estado sola en el momento? Sí, estaba sola. También algo se comentó, como que estaba hablando por teléfono en el momento de que, tal parece, la sorprendió el incendio, las llamas, ¿no? Pero bueno, esto es materia de investigación y todo queda relacionado con la causa y veremos a qué se arriba después de la experiencia, ¿no? ¿Familiares directos ya se han acercado al lugar? Sí, se acercaron. Yo tuve oportunidad de hablar con uno de los hijos, que, bueno, naturalmente compungido y dolido por la situación, me manifestó esto que le decía. No hay mucho más para comentarme. No hay mucho más para comentarme.